Y así, amigos, llegamos otra vez en esa tierra bendita que se le llama México. En este gran país de México, la gente tan feliz en México. Un sueño en colores hacia la capital, un gran jardín de flores, el distrito federal en este gran país de México. Música Als ik in het leven eens reizen kon, naar verre vreemde landen, koos ik het land van de tropenzon en Mexicaanse stranden. Un land van romantiek is México, vol liefde en muziek is México, telefono senor. Muchachos op hun paden zingen het hoogste lied. De lucht zo blauwt is alles technicolor, wat je ziet daar in dat sprookjesland, México. Amor y más amor Liefde, en nog meer liefde. Ja, letterlijk vertaald. Amor, amor, amor y más amor, si tú me quieres amor. Amor, amor y más amor, si me vas a querer corazón, quiéreme ahora. Si me vas a besar por favor, besame ahora. Yo necesito de tu calor, para adorarte y más y más, y para darte. Amor, amor, amor y más amor. Amor, amor y más amor, si me vas a besar por favor, besame ahora. Yo necesito de tu calor, para adorarte y más y más, y para darte amor. Amor, amor, amor y más amor, si tú me quieres amor. Amor, mi negrita, amor, mi papacito, amor y más amor, más amor, imposible. El Relicario, la canción del torero. Oh ja, leuk, van die stierenvechter. Un día de San Eugenio, yendo si el pardo lo conocí, era el torero de más tronío y más castizo de tu madre. Y bien calesa, pidiendo guerra, yo al mirarlo me extremisí. Y al notarlo bajó del coche, y muy carboso se vino a mí, tiró la capa con gesto altivo, y descubriendo se me dijo así. Pisa morena, pisa con garbón, con relicario, con relicario me voy a hacer. Con otro sitio de mi capote, que ha pisado, que ha pisado tan lindo pie. Carlos de Stierenvechter was zwaar verliefd op een weduwvrouw. En Spaanse schone uit Barcelona, maar die juist Carlos niet hebben wou. Op zondagmiddag in de arena, zag hij haar zitten, zo in de rouw. Carlos werd bleek en begon te grienen. Op dat moment rook de stier briljantine. Hij kwam naar voren hem te doorboren. Je bent verloren! Rief zij hem toe. Want wilde stieren zijn van die dieren, met van die scherpe gebruiksvoorwerp op de motorkap. Die nooit eens even rechts voorrang geven. Stieren gaan voor en ze rijden door bij een rode lap. Olé!